Enhorabuena por el trabajo, chicas. A ver cómo responde a esta presión. ¡Ahí! A ver cómo responde a esta presión. ¡Ahí! 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 Parece que lo que estaba diciendo era... Es que aquí tenían que estar las españolas, saben, pero es que... Bueno, yo soy de Austria, se organiza aquí, encantada de estar en la final. Yo les recomiendo que entren en televisión española, en a la carta. Por favor, que vean el ejercicio de Carol Divina Rodríguez, menuda interpretación con música española, de Natalia García. Buenísimos. Sí. Cuando pasan estas cosas, normalmente cuando quieren coger bien la posición de cuerpo, de manos, deportistas de fuera de España, lo que hacen es venirse a entrenar aquí a los dos lados. Yo sé que el director de ballet nacional, Antonio Najarro, ha coreografiado en patinaje varios. Ha llevado a varios y ha habido patinadores que se han venido aquí los veranos a entrenar y a ver y a captar un poco el aire del movimiento de flamenco. Y finalmente lo consiguen. Estefán Lambiel lo consiguieron y Marina Nisina y Wendel Payserat, pero se pasaron... Luego se han hecho unos enamorados del flamenco, pero se pasaron aquí un mes entero, yendo y entrenando con él. Antonio Najarro ha llegado mucho a los patinadores a coger el aire cuando tocaba música española en las danzas olégatas.